Me cautivaste Me atrojiste y me seducí Me atrojiste, correré en pos de ti En las cámaras del rey Gozaré y alegraré solo en él Mi amado es para mí Y yo soy de él Siempre lo seré Me cautivaste Tú me llevas hasta ti No me puedo resistir Me sedujiste y me di Me seducí Me atrojiste, correré en pos de ti En las cámaras del rey Me gozaré y alegraré solo en él Mi amado es para mí Y yo soy de él Siempre lo seré Mi amado Mi amado es para mí Permanece fiel En mi oscuridad Mi amado es para mí 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 Y yo soy de él Mi amado es para mí Mi amado es para mí Mi amado es para mí Por eso te dicen Por eso te aman Los que te conocen Solo en ti confían Los que te conocen